Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar el porcentaje de la batería en la barra de estado en HTC U11 Live. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes abrimos la pestaña Batería. Y luego, más abajo podemos activar el porcentaje y desactivarlo en un clic. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Tendré comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!